Música Está lleno de nabos, los payasos conseguirán fracaso Atraso, lo que buscan en sus pasos Ando sacando música, nunca mirando hasta el lado Sigo mis objetivos, no me enfoco en temas que no son míos No sigo mi camino, de la letra un asesino En la pista me deslizo, siempre adelantado Ya está cargado, soy frío como un nevado Alucinante, arranquen para otro lado Arranca pa'l carajo, no somos falsos Somos los pibes de barrio ¿Quién sos vos? Un personaje, algo en la calle Los traidores tiran roca, como pueden las moscas Le da bronca, si son mascotas Tirales una globa, en mi can como foca Nos prometo cosas a la gente Sí, sigo aquí, no lo tomes personal Vengo a marcarta y ser ya como suave en el mundial original Y ya nada sale mal Mi ritmo sonando fuerte dentro de tu auricular Espectacular, yo me siento al votar Pensamientos que me salen a esfumar Un corrito y a volar De pegar, avanzar Nunca dejo de soñar Que mi vida va a cambiar Para bien, para mal Ya da igual Tanto te gustó este tema Que lo viste hasta el final Ya, ya En una dirección seguimos mirando Con la frente en alto La vida me va llevando Con mis amigos seguimos matando En la música no hay quien nos pare Porque en esta jodienda Somos los malditos federales Aquí somos los anormales Esto cada vez es más sensacional Yo tiro la letra original No nos podrán rebasar A dos tiempos por la carretera Mira como te paso por la frontera Te traigo la letra nueva Ya es otra era Y que la cuenten como quieran Ya, ya Y que la cuenten como quieran Ja Como quieran Esto fue Joker Sama Este es el nano Ya Siempre con mala fama J.C.Nano con C.Qual y Joker Sama La verdad urbana Mateando traseros en este juego C.Qual Dímelo J.C.Nano No hay más nada Joker Sama Ya sabés ¿Sabés qué? Pikachu Ha 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 ha